Cuando hablamos de parásitos, lo primero que se nos viene a la cabeza, normalmente, son organismos en general bastante desagradables, que se alimentan y viven a expensas de un huésped, o de hijos que solo reciben pero no aportan. Pero aunque no lo creamos, estos realizan una función importante. Los que no son los humanos, claro, los hijos no tanto. Uno de los parásitos más asombrosos lo podemos encontrar en las mantis. Mira lo que pasa cuando entra en contacto con el agua. Este ser que sale del cuerpo de la mantis es un nematomorfo. Y aunque podría salir perfectamente en alguna película como la de Alien, se trata de un gusano parásito de verdad, capaz de controlar la mente de su huésped hasta el punto de hacer que se lance al agua, para poder reproducirse y completar así su ciclo de vida. Pero esto empieza mucho antes. Este parásito, cuando es adulto, deposita los huevos en un ambiente acuático. Al eclosionar estas pequeñas larvas, pueden ser devoradas por insectos acuáticos. De esta manera, ya tienen en su interior la larva de este gusano parásito. Y si tienen la mala suerte de acabar siendo alimento de otro insecto, como una mantis, este parásito pasará al cuerpo de esta. Una vez dentro de la mantis, poco a poco, el parásito va creciendo, alimentándose gracias a las grasas del huésped y llega un momento en el que quiere dejar descendencia. Pero para lograrlo, tiene que llegar a un medio acuático. Las mantis normalmente evitan el agua, ya que pueden encontrarse muchos depredadores. Pero este parásito hará todo lo posible para cumplir su objetivo. El nematomorfo es capaz de afectar a las sustancias químicas del cerebro de la mantis, haciendo que ésta deambule hasta llegar al agua con precaución, evitando así ser cazada por otros animales. Una vez allí, se ve atraída por la luz reflejada en la masa de agua, haciendo que se lance. Dentro del agua, el parásito abandona el cuerpo del huésped, de una manera bastante desagradable para reproducirse y comenzar el ciclo de nuevo. La mantis liberada del parásito podrá sobrevivir si no se ahoga o es devorada por otro depredador. Las mantis parasitadas se ven muy afectadas por el parásito, haciendo que crezcan menos, tengan patas y alas más cortas, antenas diferentes y no se reproduzcan. Este tipo de parásitos también puede afectar a otros insectos como los grillos, haciendo que no emitan sonido, guardando silencio y evitando así atraer a los depredadores. Pero aún hay mucho que investigar sobre esta especie. De hecho, muchos científicos están muy interesados en conocer bien los mecanismos que permite al parásito controlar el comportamiento de su huésped y cómo puede afectar la dinámica de la comunidad de insectos. Sirviendo también de estudio para obtener información sobre cómo los parásitos evolucionan para explotar a sus huéspedes y cómo se adaptan a diferentes entornos. E incluso también como investigación para determinar cómo algunos parásitos y virus pueden afectar a la conducta humana. Al manipular la actividad en el cerebro, pudiendo obtener información importante para el desarrollo de tratamientos para enfermedades. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y dejar un like si te ha gustado este vídeo. También puedes dejarme en la caja de comentarios si quieres que haga más vídeos sobre parásitos o sobre cualquier otra cosa.